Las paredes Yo voy a enviarme sin regreso Me haces falta tú y hago falta yo Yo quisiera saber La noche nunca es tuya de vosotros Te espero a escalar la ropa sin La nota sobre la ciudad Hay que estar dejándote así La noche nunca es tuya de vosotros